¿Qué tal? El año pasado fue la experiencia y este, ¿cómo te lo planteas? Bueno, con mucha ilusión, desde luego. Creo que el estar aquí ya es una experiencia inolvidable. Tuve la oportunidad de vivirlo el año pasado y bueno, este es el segundo. Ojalá juegue bien y pueda jugar las cuatro vueltas y, ¿por qué no?, soñar con la victoria del domingo. ¿Qué te acuerdas del año pasado que puedas aquí este año mejorar, aplicar algo? Bueno, un montón de cosas. Yo creo que este es uno de los campos en los que la experiencia es un factor fundamental. Entonces yo creo que el hecho de haber jugado el año pasado las cuatro vueltas de competición, pues me va a ayudar mucho. El haber visto las banderas del torneo, de dónde puedes fallar, dónde no. Luego, por supuesto, las vueltas de práctica, intentar absorber toda la información posible de los maestros Ola Zaval. Hoy, ayer estuve también con Chema y con el pato cabrera jugando. O sea, obviamente, todo lo que puedas aprender de los senior, como quien dice, de los jugadores con más experiencia, pues es fundamental. Y bueno, tampoco necesitas a veces demasiada información porque muchas veces luego llegas al campo el día del torneo y tienes tanta información en la cabeza que no te acuerdas casi, ¿no? Pero bueno, yo creo que entre lo que aprendí el año pasado y lo que hemos visto hoy en las vueltas de práctica, pues no cabe duda que es importante y creo que estoy, además, en un mejor momento de juego que llegué el año pasado. ¿Algo que te siga sorprendido en agosto? Todo. Bueno, me sorprende todo. La inmensidad del lugar, la cantidad de gente, los ondulados que son los grines, la perfección del mantenimiento, los cambios de viento entre los árboles. Esta es una semana que es muy especial y yo, desde luego, me enamoré profundamente de Abusa y del Masters el año pasado cuando vine por primera vez y, desde luego, el amor dura todavía. ¿Y te va a dar tiempo también a tuitear? Pues en verdad, eso es una cosa que esta semana, por ejemplo, ayer lo tuve un poco abandonado y demás, pero bueno, intentaré ponerme al día. Además, el cambio de hora no ayuda demasiado, pero intentaré ponerme al día y si no, pues las semanas próximas intentaré contar todo lo vivido esta semana, que desde luego yo creo que hay mucho que contar porque es un torneo único. Además, muy exclusivo, en el que no todo el mundo puede venir y conocer, con lo cual, pues todo lo que podamos contar a través de las redes sociales, como puede ser Twitter, bueno, yo creo que los seguidores lo apreciamos. ¿Mañana juega los pares tres? Por supuesto, mañana juego los pares tres. Voy a jugar con Manasero y con Molinari, porque cuando Chema nos hizo a punta juntos ya no quedaban lugares y, bueno, seguramente lo pasaremos muy bien. Yo creo que es un torneo muy especial en el que el objetivo principal es pasarlo bien y hacer que la gente que viene a verlo disfrute. ¿Sabes ya con quién...? ¿Sabes que la maldición no caiga suele decir? ¿Que gana los pares tres? No me importa. O sea, yo no creo en esas cosas. Creo que esas estadísticas, tal en tal, se acaban rompiendo y, bueno, yo desde luego, pues siga lo que hay dos pares tres, gané y que sea lo que Dios tiene.